Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo vídeo de How Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y he estado leyendo los comentarios y a la mayoría, vale, a la gran mayoría, le ha gustado bastante como he dejado la cocina sobre todo habéis coincidido en que os gusta más el doble horno, se ahorra espacio, queda todo bastante bien la nevera y quien quería más la clarita y quien quería más un poco la oscura y demás pero al fin y al cabo acabo de entrar, lo he visto así todo de nuevas y me gusta como queda esta así que voy a dejarla así y ya en términos generales lo que queda sobre todo es decorar pequeñas cosas creo yo porque me gusta como están las paredes pintadas, no creo que sea necesario tocar nada de las paredes en la cocina ni en la despensa esta, así que voy a vender esto, voy a mirar si me he dejado algo por aquí ah bueno creo que me había dejado esto por si quería pintarlo pero oye, lo dejamos así, queda un poco quizás extraño pero ni tan mal y voy a abrir todas las puertas, vale cuestión de hoy, voy a decorar ya la casa para intentar terminarla cuanto antes mejor, vale lo que pasa es que antes de eso quería meterme en esta sala porque muchos decís que podía hacerla como una especie de despensa y teniendo la cocina aquí y la mesa de comedor aquí, pues lo veo bastante factible lo que pasa es que estas estanterías no me gustan entonces, que sería, bueno, esto no es de decoración, esto sí así que tendríamos que venir, ah, la han puesto más, yo cada vez que entro aquí veo más cosas diferentes y nuevas que me encantan, eh no sé cómo lo hacen pero flipo bastante, mira los sofás esto y las camitas de perro oye, podemos poner una camita de perro como que viene el primer perro de la luna aquí o algo así oye, esto me gusta me gusta este mantel para ponerlo aquí, eh ¿no os parece súper bonito? a mí sí, ya está, colocado, adjudicado listo, vale, este aquí, ay, anda, que soy yo inteligente también, eh que lo he puesto un poco, pues como me ha dado más bien la gana este aquí y este aquí vale, ahora vamos a ver si tenemos las sillas más bien rectas o torcidas yo creo que están bastante bien y este aquí que por cierto, quería empezar por aquello, pero ya que he visto los manteles, luego me voy a olvidar así que los coloco ya y así ya están puestitos y pueden comer ahí tranquilitos sin manchar la mesa que es de cristal y luego eso, las manchas, no sé yo qué decirte vale, los platitos, todas estas cosas vale, esto es que estoy buscando una cosa en concreto luego ya podríamos ir sección por sección y lo que fuésemos viendo que nos interesa ir a ponerlo a la sala que queremos pero yo ahora mismo lo que estoy buscando es algunas estanterías algunos armarios que vimos el otro día y quizás eso esté más bien en muebles quizás uy, qué he hecho vale, muebles y en plan así, ah, mira también podría haber taquillas porque no tenemos armario, eh ojo al dato que eso tendríamos que tenerlo en cuenta no tenemos roperos, ¿verdad? mmm, y qué hacemos entonces cada uno debería de tener el suyo pero no sabría yo decir dónde podemos colocarlo estos son muebles de cocina mirad, esto como para despensa no lo veo yo, la verdad es que también hay gente que me ha dicho que puedo poner cosas de lo que es el cyberpunk o la actualización esta del cyberpunk, ¿no? que es como más futurista pero eso lo quiero dejar para la próxima casa que vamos a coger que ya es futurista de por sí librería, no esto es más para libros no tanto quizás como para despensa a malas puedo dejar la que está pero realmente me gustaría poner otro tipo de de mueble estante uy, he leído memeo te lo prometo memeo podríamos poner estanterías así negras ay, pero son más chiquitinas realmente no nos cabría tanta cosa y aquí lo bueno es que nos quepan cosas, ¿no? creo yo para poder almacenar el mayor número de comida y sustentos posibles porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar esta gente en la luna entonces lo mejor sería ponerles cosas a ver, que yo creo que al final con la tontería lo vamos a dejar como está esto pon tú que lo ponemos negro, ¿vale? es que no no me gusta igual voy a comprobar una cosa solo pero no me gusta vale, no podemos ponerla encima, ¿verdad? quería intentar colocarla encima a ver si podíamos apilarlas pero no pues nada descartada la idea esta estantería mira esta esta me gusta, ¿eh? lo que pasa que es más de vista que de otra cosa y es muy bajita que va, no el estante no es tan alto vale el problema de todo esto es que no me sé las cosas nuevas que hay y no puedo ir a tiro hecho ¿no? a decir vale, pues cojo esto, esto, esto y ya está y tengo que ir buscándolo absolutamente todo ya esto no forma parte de mi indecisión ¿vale? que he estado leyendo los comentarios he visto que hay gente que me dice que soy muy indecisa y pues sí, oye ¿qué le hacemos? cada persona tiene sus defectos y sus cualidades y uno de los míos pues es que soy una persona muy indecisa a lo mejor no la soy tanto en otros aspectos pero por lo menos aquí que tengo cosas más limitadas pues sí pero bueno oye esto es una lista infinita de cosas claro yo supongo que podríamos haber acortado si hubiésemos hecho algo así y hubiésemos pillado directamente la sección que nos interesa ¿no? dormitorios pasillos sala de estar comedor claro pero comedor realmente no no quiero nada para comer lo que quiero es para guardar la comida y no veo una sección de eso despacho no ya lo he mirado sala de estar tampoco es que no no es para estas cosas así que al final yo creo que vamos a dejar las estanterías estas y ya terminamos antes para no liarnos más ¿verdad? porque si no al final no terminamos nunca la casa vale pues supongo entonces que dejaremos estas estanterías para almacenar comida y ya está así que vamos una por una vamos a ver empezamos en el baño ¿vale? ¿qué podemos tener en el no no en vez claro es que podríamos ir sala por sala o como he dicho antes podríamos ir tipo mirando cosas y lo que veamos que queramos poner ahí yo vamos mira por ejemplo esto esto aquí bueno puede puede poner esto realmente no por si alguien no lo sabe o preferís que no lo ponga y vayan a la aventura yo creo que está está guay la insignia esta del cuarto de baño ¿no? que pueden entrar tanto hombres como mujeres vale conjunto de libros me gusta me gusta y porque hay más y menos yo quiero el que más libros tiene vale este mismo está bastante bien y podemos colocarlo a ver ¿qué decíamos de las camas? por favor podríamos colocarlo pues que se yo en uno de los escritorios realmente ¿no? creo que no estaría mal vale de momento ahí tenemos unos libritos para leer mientras están en la luna la bicicleta dudo que sea algo necesario esto podríamos incluso poner por aquí ¿no? ay incluso en el techo que gracioso no en el techo no se puede vale estaba la luz roja pero vamos que tampoco lo veo necesario ya ven la luna y las estrellas perfectamente bueno la luna no la ven porque están en la luna ¿no? pero bueno vosotros me entendéis lo que quiero decir vale esto es muy infantil sofás y estas cosas no las necesitamos vale los vasitos estos vaso de vino no vaso de whisky no aquí gente sana por favor tetera ya teníamos tazas redondas hombre estas podríamos poner algunas realmente lo que pasa es que ¿qué las queremos? ¿blanquitas? uy casi me como el cristal no sé si las queremos blanquitas yo supongo que sí ¿no? así se ve más la suciedad realmente yo siempre pensando en ese tipo de cosas a ver cuestión en sí esto cierra uff esto no cierra bien esto no cierra nada bien a ver esto se podría poner tipo aquí pero es que está ya bueno pues podríamos poner entonces las tazas tipo así ¿no? en hilera creo yo a la misma altura más o menos y claro podríamos poner cuatro de cada uno que es realmente la gente que hay o incluso podríamos colocarle uno extra por si se les rompe pues que tengan de repuesto más que sea uno pero este tiene que ir un poco inclinado porque si no no da no pasa nada el toque ahí va a ser su efecto vale de momento ya tenemos esto platitos para taza realmente estos platos los veo bastante innecesarios las cosas como son así que vamos a prescindir de ellos vale ensaladera bueno es que hay cosas que pondría otras cosas que no mira la ensaladera va a ir aquí por ejemplo de momento ¿qué más vemos? ensaladera cuadrada hombre la cuadrada me gusta pero ya he comprado la redonda así que pasamos completamente tenedor bla 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 esto ya lo tenemos creo que esto ya compramos el otro día una cosa de estas frascos susan elba ¿qué? vasos vale vasitos si que queremos vasitos normales ¿verdad? para beber esto esto es un vaso muy pequeño no hay vasos más grandes es que este es tan estrecho que no me gusta vale platos tazón no hay más pues bueno de momento voy a comprar este vaso y que sea lo que tenga que ser pero me parece súper estrecho uno dos tres cuatro y cinco cinco de todo vale por si se rompe uno ya si se rompe más de uno que compartan lo siento es lo que hay plato de postre plato llano redondo es que hay muchas formas aquí de platos este me gusta la verdad y de hecho lo que voy a hacer ay que chiquitino pero lo que voy a hacer es colocarlo aquí va a estar súper bonito todo ya veréis ya le estoy preparando hasta la mesa es que es por no colocarlo allí básicamente creo que todos nos hemos dado cuenta de eso ¿verdad? y tenedor vale vamos a colocarle el tenedor por aquí que bueno me he equivocado no pasa nada oye por cierto espérate este tenedor ¿qué es? tenedor brushy es que me parece que es como dorado y no me está gustando la idea por aquí había visto otro tenedor pero son exactamente iguales o sea que al fin y al cabo este mismo me gustaría que fuera normal lo siento o sea lo siento dorados a lo mejor estoy yo confundida no lo sé pero bueno si encuentro otro simplemente lo vendo y ya está y lo cambio vale necesitamos ahora platos hondos que los platos podrían venir por aquí pero claro uno dos tres cuatro y cinco que bueno que los podamos apilar me encanta vale y que ahí la he liado vale cuadrado creo que plato de postre no sé cuál he puesto al final aquí sinceramente creo que la he liado un poco uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco lo quitamos y el que queda es que los que estoy poniendo realmente son los cuadraditos uno ay no me digas esto no 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 solo se pueden poner así pues los quito si no me deja pirarlos es lo que hay entonces si deberíamos de ponerlos redondos porque estos son los hondos no plato llano este es llano este es de postre plato hondo pues cogemos el redondo no pasa nada uno dos tres cuatro y cinco listo lo de los platos los tendríamos colocaditos ya por aquí eh tazones 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 vamos no lo veo necesario ya tenemos platos de bastantes tipos de hecho del que está en la mesa solo hay cuatro pero bueno es lo que hay vale realmente esto me interesa la cuestión en sí es saber los colores que hay me gusta me gusta el naranjita lo que pasa es que el dibujo podría no tanto quizás el verde si está bonito esto también está bastante chulo vale esto parece más manta que toalla a mi parecer y aquel también así que si podría ser o este o este realmente me daría bastante igual voy a entrar en el baño y a ver que cual queda mejor uy que chiquitito esto es no esto se puede colgar en la pared no se puede colgar en la pared madre lo veo enano yo pensaba que esto era más alto clara son todos iguales pero es que es muy chiquitito y esto como es esto también es chiquitito esto nos parece como que muy bajo a lo mejor a lo mejor este nos vendría mejor no que se cuelga y mirad podemos colocarlo aquí a la altura de la estantería esta claro esto lo veo mucho mejor y cada uno que se vaya a duchar pues que ponga sus cosas ahí vale vale me gusta más esto como verde o el azul este es que el azul está guay el verde me gusta las florecillas que pone hay alguno negro no verdad perchero negro mira algo salgo y comprar podemos comprar esto así no me disgusta y aquí pues un poco está así así colocado no porque la la puerta esto pero bueno que se las apañen como puedan básicamente creo que está bastante bien la única cuestión ahora sería ya terminar de colocar un toallero de mano aquí que vamos a ver si este nos sirve queda bien a ver quedar no queda mal vale pero voy a mirar si hay vale hay hay del que tenemos aquí por lo menos lo dejamos bien mirad vamos a dejar uno aquí vamos a ver si se quedan en el mismo sitio y otro si no aquí justo vale y así cada lado pues tiene su esto para lavarse las manitas me parece correcto sigamos por favor de momento ya de esto no necesitamos más no creo yo tenemos para las manos y tenemos para lo otro peces pues creo que en la luna tampoco son muy necesarios esto para el azúcar coffee y té hombre el azúcar creo que es más importante que el café y que el té habrá gente que le difiera que no piense igual sobre todo con lo del café sugar lo podemos colocar por aquí vale pero yo como no tomo café pues tengo claro lo que prefiero ¿no? al fin y al cabo aunque podríamos poner varias pero bueno este me gusta mucho también te digo be happy carpe diem enjoy life muy bonito los mensajes oye de momento vale el secador también podríamos ponerlo ¿no? en el baño no sé si habrán más tipos de secadores pero bueno vamos a colocarlo de momento por aquí estos paneles no creo que sean necesarios no vamos a molestar a muchos vecinos en la luna o eso creo así que y entre nosotros pues como tampoco hay nada así en particular pues no creo que sea necesario luego ostras la colada ¿aquí dónde le lavan la ropa? en el río lunar porque no sé yo qué decirte no hay lavadora ni hay nada a ver cómo se las apañan a lavar la ropa a mano como se hacía antiguamente ¿no? y podríamos poner una cestita de estas que bien podía ser blanca o negra en la despensa con la ropa sería un poco raro en el baño mira en el baño creo que aquí podrían dejar la ropa sucia una vez se fueran a duchar ¿no? yo creo que está bastante bien me gusta la idea sí ahí se va a quedar de momento luego ¿qué más tendríamos? esta de plástico para la colada nada ay mira esto también nos vendría bien ¿verdad? para secar la ropa ya que no tenemos secadora la limpiamos a mano y esto pues mira la lavamos ahí a mano y aquí la tendemos no es nada fashion las cosas como son pero oye es práctico ¿vale? ¿qué es lo que nos importa ahora mismo? papelera ya tenemos aunque no tenemos esta práctica de basura no tendríamos papelera para la cocina creo entonces creo que podríamos dejar un cubito de basura aquí ¿qué os parece? a lo mejor este no es el más adecuado pero tampoco es que haya un cubo de basura adecuado ¿no? este me gusta más ocupa este quizás ocupa menos o es la sensación que me da mmm si voy a poner el otro porque es plano y al no ser redondo tengo la sensación de que ocupa un poquito menos ¿vale? así que vamos a dejarlo por aquí no es muy grande pero bueno tampoco es que tengan que sacar demasiada basura a ser posible y por aquí ya la verdad que de juguetes y de eso pues no veo nada vale en esta parte sí porque es lo del baño me gustaría poder colocarlo aquí pero creo que va a ser imposible ¿verdad? ¡ay! no que sí que me deja oye vale pues ya está niquelado maravilloso me gusta que pueda colocarlo ahí y luego pues estas cositas sí que deberíamos comprar varias ¿vale? y la vamos a poner oye ¿me puedo agachar? vale pues mira no tú agáchate hazme caso vamos a poner una hola quiero poner más ¿puedo? por favor dos y tres ¿vale? tres champús de estos que esto podría ir también en la parte de la despensa pero bueno no nos molesta ¿verdad? bálsamo todo aquí compramos tres uno dos y tres listo pasta de dientes también aquí todo el mundo se tiene que agarrar los dientes uno ay me cachis lo que pasa es que este ya no concuerda en el color y me quita la armonía de la cosa aunque los otros tampoco es que se parezcan muchísimo pero bueno vamos a colocar cepillos de dientes cepillos de dientes deberían de estar pues más a mano ¿no? deberían de estar aquí arriba y vamos a colocar uno dos tres y me preocupa que el último no será de los dientes así que se lo vamos a poner repetido ¿no? y cuatro así más o menos mmm y del resto nada vale de momento hasta aquí lo tenemos todo todavía nos queda mucho por delante ay que bonito por favor pero es un holograma todavía nos queda bastante por delante de decoración que a lo mejor en un día así en otro vídeo quiero decir sí que logramos acabarlo porque hoy estábamos con lo de la estantería primero y todo eso y así nos ponemos a full a mirar exactamente las cosas que hay por aquí y a colocarlas pues si no serviría y terminaríamos pronto ¿no? vale esto está muy bonito me encanta esta pero claro es que aquí hay cosas muy innecesarias realmente que podríamos poner pero bueno puedo intentar sacar tiempo para mirar lo que nos sirva ¿vale? y ya entonces ir un poco más a tiro hecho el próximo día decir vale quiero poner esto esto y esto y aunque tardemos un poco en buscarlo sabré exactamente lo que quiero poner yo de momento estoy bajando y bajando y así miro exactamente si hay algo en este lado para terminar y ya podríamos dejarlo por aquí que bueno hay más que nada alfombras y demás tampoco hay gran cosa y nos queda nos queda todavía ¿vale? es decir podemos poner más cositas como toallas y demás por aquí o sea no os preocupéis aquí había papel higiénico vale podemos colocar más cosillas por aquí y obviamente también vamos a colocar más en la cocina en la despensa en la habitación y demás ¿vale? por lo menos hay parte que ya tenemos aunque me gustaría me gustaría hacer una cosa antes de terminar voy a poner vaso bajo vaso alto vaso de whisky mostrar todos los resultados es que realmente este me parece el mejor vaso o sea me da igual que ponga vaso de whisky yo no lo voy a usar para el whisky eso está claro pero podemos dejarlo por aquí y así ya como que tenemos la mesa hecha ¿no? me hacía ilusión terminar más que sea con la mesa y podríamos poner algo en el centro para decorar y así al menos esta zona que de hecho esperad un momento antes ¿dónde estaba lo de los hologramas? creo que estaba aquí ¿verdad? en decoración tipo esto hojas negras no esto es azul cristal por favor ay es muy bonito ¿eh? me gusta esto negro vale ¿y de qué color? bueno esto canta mucho ¿eh? podríamos poner mmm vale creo que no era lo que estaba buscando estaba buscando algo chiquitino realmente pensaba que era chiquitito y esto grande realmente ¿eh? esto esto es muy grande no sé un holograma en la luna aparte es como para lo otro que queremos hacer ¿no? pero un holograma en la luna también es muy así que pega con la temática lo que pasa que lo que no me pega nada es lo grande es que son vale podríamos poner el bonsai este quizás o algo más práctico ¿no? tipo jarrón frutero algo así creo que quizás nos vendría mejor si yo pongo aquí frutero y así ya tendríamos el postre no hay frutero ¿y cómo se llamaba aquello? plantas no, no, no fruta ¿cómo se llamaba aquello? voy, ahora no sé ni siquiera dónde está de cocina vale, debería vale, aquí fuente ¿en serio lo llama fuente? es un frutero de toda la vida vale, ¿cuál no gusta más? este desde luego que es muy grande así que ay mira un cuchillo también nos vendría bien un cuchillo para ponerlo aquí ¿verdad? quizás deberíamos esperad un momento quizás deberíamos poner el tenedor un poquito más allá y así el cuchillo aquí aunque de hecho me gusta más al revés yo no sé cómo lo coloquéis vosotros pero ahora mismo lo estoy haciendo más que nada por lo bonito que me resulte como queda voy a dejar eso ahí este aquí este aquí y este aquí muy bien y ahora lo que me falta simplemente es el frutero que hemos visto por aquí que creo que relleno o así o no relleno de manzanitas y y naranjas y creo que está oye está muy bonito ¿no lo pensáis así? yo creo que sí que queda muy mono todo les he preparado la mesa y todo poco me queda de que ponga unas lamparitas y sea algo romántico pero bueno de momento lo dejamos el próximo día ya intentaré venir un poco más a tiro hecho para no tardar tanto ¿vale? y terminarlo todo así que ya sabes si te ha gustado el vídeo likeame y dejame un comentario adiós y si te ha gustado